¡Suscríbete al canal! Perdón, tenemos una visita imprevista. ¡Mirá quién es Viviana Canosa! Que viene a vender la moto que le quedó de... No será mucho, ¿no? Ok, de acá la vamos a sortear acá en el programa. Vamos a ver si le podemos sacar algo. Te agradecemos, Viviana, tu presencia. Y tenemos un material para hoy, ¿o no? ¡Ay, yo tengo una bomba que les quiero contar sobre pampitas! Bueno, lo que es... Chimento, lista, sábana para después, porque ahora nos vamos al adelanto de títulos. ¡Mi solidario! Matías Salén encontró laburo y lo devolvió a las tres horas desde Hollywood. Ricky Maravilla deprimido porque no quedó elegido para protagonizar la vida de Frank Sinatra. ¡Mate Records! Jacobo Winograd ya cumplió cinco meses y medio sin decir una boludez. Y continuamos entonces porque Buenos Aires se vistió de gala con la gran fiesta top de Revista Gente. Estuvieron todos los famosos. Pero la revista Gente se olvidó de mostrar a otros famosos que estuvieron ahí y acá se los mostramos en exclusiva. Y Alan juntó a los top de los top en la inauguración del hotel. Si no, mirá, ahí está con Flor, Nicky, Pau y Marce que la está pasando bomba. Estuvieron Daddy y Adrián hablando del boom, que es los secretos de papá. También estuvo el Rafa Diceo, el jefe de la 12. Y ahí vemos al Burreino, el argentino, haciendo su clásico gestito de... ¡Ey, viejita! No podía faltar Mirta, que estuvo muy bien acompañada toda la noche. Estuvo Raúl Castel, que se hizo un tiempito y se sacó esta foto con Robin Williams, que vino de incógnitos a este evento. Bueno, acá Alan se sacó una foto con Mauri, el increíble Hall, y Mike Wazowski de Monster Inn, que ya firmó para Boca y después se fueron todos juntos a la clinch. Bueno, también estuvo Robert Salomone, que se hizo un tiempito para salir a fumar al balcón para no perder la costumbre. Y Jorge Jacobson, que estuvo probando la marmolería italiana de los sanitarios. Y tenemos novedades de la farándula internacional. ¡Sí, por supuesto! Y hoy vamos a hablar de dos bombonazos. Uno es de allá, el otro es de acá. Por un lado Brad Pitt y por el otro lado el bombón de José María Listorti. Hay varias diferencias. ¿La vemos? Brad Pitt está casado con Jennifer Aniston. José María solo le arrimó el bulto a la hermana de la Cardone. Brad Pitt en enero va a Hawái para firmar con Spielberg. José María en enero va a Mar del Cornito. Brad Pitt se tiroteó con un chino en el club de la pelea. José María se cagó a trompadas con un coreano en cubo loco. Brad Pitt fue revelación por su papel en 12 monos. José María reveló que se hace la del mono 12 veces al día. Y atentos en sus casas porque tenemos visitas internacionales. ¡No se muero! Sí, el 22 de noviembre viene Robbie Williams y va a estar en videomatch. ¿Qué hizo? Hizo muchos pedidos locos. Claro, acorde a su nivel de estrella internacional hizo pedidos muy exóticos. Pero no fue el único artista que hizo este tipo de pedidos como condición para presentarse en un programa de televisión. Si no, miren este informe. Y la estrella del pop internacional no anduvo con vueltas, ¿eh? Pidió una máquina de café expresa en su camarín, siete sabores distintos de papas fritas, dos cartones de sus cigarros preferidos y agua mineral importada en abundancia. En cambio, el ex menudo Ricky Martin cuando vino pidió lo siguiente, 14 toallones blancos y un negro, dos cajas de Viagra importada de Hong Kong, un Escaléctric, un mazo de naipes y una Barbie con su Ken y una bicicleta sin asiento. En cambio, los simpáticos muchachos de Yerba Brava pidieron lo siguiente, 13 macetas con tierra pero sin plantas, una guía filcar y dos guías té para volverse a sus casas, agua ras finamente gasificada en Dama Juana y dos trabas vírgenes. Y nos estamos despidiendo pero con una primicia, porque no todos son revistas teatrales en este verano 2005 en Mar del Plata. Vos lo dijiste en mi palito de crema, porque es así, ya está armado el elenco. Escuchen qué nombre, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Gerardo Sofovich para un clásico de la literatura francesa, Los Miserables. Realmente queremos felicitar a la gente de la producción que ha formado este elenco único. Y así nos vamos. Esto fue todo Telemetido. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.